Mientras tanto, vámonos con Milagros Germán. Milagros Germán, la diva. Chevere Night. A Milagros Germán la conocemos todos por ese formidable programa que disfrutamos en aquellos tiempos, llamado Chevere Night. Milagros, excelente comunicadora, presentadora de televisión de una gran trayectoria. Fue muy exitosa con este espacio televisivo. Este espacio fue también que le sirvió para llegar a la política, para llegar al tren gubernamental, ya que lo utilizó para hacerle campaña al presidente Luis Abinader, para conseguir la presidencia en su periodo anterior. Una posición legítima. Ella tiene el derecho, como todos, de tener preferencias políticas. Bien. Inicialmente lo dijimos, Milagros es una gran profesional de la comunicación, es una gran presentadora, que por cierto en varias ocasiones fue la conductora de los premios Soberano en aquellos años, premios Casandra. Bien. Milagros ha entrado en nostalgia y ha decidido compartir con todos nosotros, sus seguidores y admiradores, cortes de su programa tan exitoso, Chevere Night. Milagros ha estado posteando recuerdos en sus redes sociales y en YouTube, de los contenidos más trascendentales y que llamaron más la atención de su show. Y yo estoy muy feliz por Milagros. Qué bueno que Milagros nos trae alegría y nos hace recordar el espacio, que lo hacía muy bien, por cierto, reitero. Qué bueno que Milagros, con mucho entusiasmo, nos trae esos TBT, ese gran programa. Que por cierto, yo creo que es lo que Milagros debería volver a hacer. Milagros, Germán, debería volver a la comunicación porque Milagros demostró en la comunicación que era formidable, que era brillante, que era una gran profesional. Sin embargo, como funcionaria ha sido todo un desastre. Ha sido todo un fiasgo, ha sido una vergüenza como funcionaria pública. Un desempeño horrible, pésimo como speaker del gobierno, como directora de información y prensa. Tuvieron que sustituirla por el mal manejo que tuvo y por los errores cometidos, que fueron muchos. Como ministro de Cultura no ha pegado una. Porque Milagros podrá saber de cualquier cosa, pero de lo único que ella no sabe es de cultura. Es un desastre. Entonces, yo creo que Milagros debe volver a hacer lo que ella sabe hacer bien, que es comunicar. No es personal. Yo creo que el presidente Luis Abinadera ha hecho una muy buena gestión. Eso le valió conseguir cuatro años más como jefe del Estado acá en el país. Pero creo que uno de los grandes errores cometidos por el presidente fue seleccionar a Milagros Sermán como ministra. Porque ha sido, reitero, todo un desastre. un grave error político. Y para colmo, el presidente hasta ahora decidió ratificarla. Pero creo que Milagros debe seguir como comunicadora y volver a hacer lo que ella sea bien. Es mi mejor consejo. Todos los consejos son gratis. Y aunque uno personalmente no conozca una figura de los medios de comunicación, uno tiene que, uno siente empatía. Yo no la conozco personalmente, pero siento empatía porque es una, reitero, es una estrella de comunicadora. Una gran presentadora. Yo creo que ella tiene que estar ahí porque incluso hace falta en su show. Yo recuerdo esa parodia, ¿eh? Porque Milagros dedicó su espacio a acabar con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Todo lo que ella criticó y cuestiona lo hizo. Y ahora es parte del montón. Pero son mis más sinceros deseos que Milagros vuelva a la comunicación y deje la política.